Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí ¡Y nos vamos a nuestro Valle del Mantaro! Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Vida, amor, mi pasión, dulce encanto, flor de alelí Se impregnaron dentro de mí, amándote con frenesí Recuerdo siempre llegaré, pueblo de culta Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llegaré, pueblo de culta Lugar donde te conocí Parque Constitución Lugar de tantos recuerdos Donde te robé El primer beso Recuerdo siempre llegaré, pueblo de culta Lugar donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llegaré, pueblo de culta Lugar donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llegaré, pueblo de culta Lugar donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llegaré, pueblo de culta Lugar donde te conocí Hermoso río mantaro Hermoso río mantaro ¿Tú qué sabes de este amor? Sabes que te amo con pasión Parque de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo por siempre Hermoso río mantaro ¿Tú qué sabes de este amor? ¿Tú qué sabes de este amor? Sabes que te amo con pasión Parque de la Constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo con siempre Con sentimiento y cariño para todo el Perú Que canta del Grupo Raíces Si te hubiera conocido antes Antes que seas prohibida Nos amaríamos felices Sin escondernos de la gente Si te hubiera conocido antes Antes que seas prohibida Nos amaríamos felices Sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos A que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Me quiero el peor de todos los castigos A que me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Y nos vamos a Jauja y Aullos A la turnantada del 20 de Enero ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Jurri! 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 Todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso, decías quererme con vanidad Con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso, decías quererme con vanidad Con puras mentiras y falsedades, besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso Y nos vamos por las rutas del centro del Perú Allí, donde quedaron, con tantos recuerdos de nuestro amor Somos dos amantes tan perfectos, luchando los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la gente Somos dos amantes tan perfectos, luchando los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la gente A escondidas nos vemos, a escondidas nos amamos Para que nadie se dé cuenta que no critiquen nuestro amor Para que nadie se dé cuenta que no critiquen nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estarás haciendo ahora, lejos de mi lado, mi dueña Mientras yo me muero, de pena No tengo a nadie en el mundo, desde que te fuiste Mi dueña, la melancolía me mata Yo quiero tus manos febriles que estrechen las vías tan frías cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus labios de fuego abriguen los míos de hielo cuando ya mi vida se acabe ¡Fuera! 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 ¡Fu Volver a dirás eso creerás, ya nunca más volveré a tus brazos por traicionera Volver a dirás eso creerás, ya nunca más volveré a tus brazos por mentiros Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por traición de ella Morir bien mala me has perdido Demasiado tarde será tu arrepentimiento Gracias a Dios yo ya te olvidando Ahora ya no te amo Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por mentiros Volverá, dirás, eso creerás Ya nunca más volveré A tus brazos por traición de ella Morir bien mala me has perdido Demasiado tarde será tu arrepentimiento Gracias a Dios yo ya te olvidando Ahora ya no te amo Algún día triste recordarás Lo bueno que has perdido Quieres recuperar mi amor Pero ya será muy tarde Algún día triste recordarás Lo bueno que has perdido Quieres recuperar mi amor Pero ya será muy tarde Puedes recuperar mejor Me hichiturgo Oh, claro que has perdido Por eso ya no te amo No te amo ¡Eso es, 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 es!